Música Familias hondureñas, compañeros y compañeras docentes, educadoras, queridos niños y niñas, autoridades que integran el engranaje educativo, bienvenidos al departamento de El Paraíso. Nos encontramos ubicados en el centro turístico Bellavista. La Secretaría de Educación, junto con la Subdirección General de Asuntos Técnicos Pedagógicos y la Subdirección General de Educación Prebásica en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 ha tomado a bien implementar la estrategia educativa que queremos estudiando en casa, la cual consiste en que niños y niñas son el apoyo de sus familiares, desarrollen contenidos y adquieran nuevos aprendizajes. Soy la profesora Mericel V. Ferrucino del pintoresco departamento de El Paraíso. Disculpando de esta hermosa panorámica, iniciamos esta semana de clases. Lo que siento yo por Honduras, para ti y para mí, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, siento la vida crecer. Pinta de colores, Honduras se crece, Honduras se aleja, cuando vives mi país. Yo soy de Honduras, donde cada día conquisto mis sueños. Yo soy de Honduras, somos para ti. Yo soy de Honduras, donde cada día voy tejiendo sueños. Donde el viento huele a caña y café. Bienvenidos nuevamente esta semana a clases. Soy la profe Meri. Agradecemos muchísimo el apoyo que desde casa nos brinda padres, madres y encargados. Ahora quiero invitarlos a que me acompañen a hacer una oración para darle gracias a nuestro Padre Celestial. Acompáñame desde casa. Amado Padre Celestial, gracias por este día, por nuestra vida, por cada niño, por cada niña, por cada familia, por cada persona en Honduras. En tus manos nos ponemos, porque tu cobertura es perfecta. Guarda y protege nuestra nación y sana nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Profe Meri, ¿es cierto que le va a dar clases a los niños y niñas de Honduras? Sí, profe Meri. ¿Es cierto eso? Claro que sí, saltarín y miado. ¡Queremos saludarlos! ¡Queremos saludarlos! Está bien, saludemos con una canción a todos los niños y niñas de Honduras. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias, de nada, qué alegría estar aquí. Gracias, saltarín y miado, por ayudarnos a cantar esta bonita canción de salud a los niños y niñas de Honduras. Ahora, nos vamos al calendario, para que ubiquemos la fecha del día de hoy. Todos los lunes, Ana se levanta tempranito y saluda a Don Sol. Don Sol le contesta muy alegre y le pregunta, ¿Qué hiciste ayer domingo, Ana? Ayer domingo ayudé a mi mamá a arreglar la casa. ¡Qué buena niña eres! Le contesta a Don Sol, por ser una buena niña, mañana martes te presentaré a una amiga. ¿A quién, a quién? Pregunta Ana. Yo también tengo curiosidad por saber a quién conocerá mañana martes. ¡Ana! No te pierdas la clase de mañana martes para que descubramos a quién va a conocer Ana. ¡Ana! Entonces, ¿qué día Ana se levanta temprano y saluda a Don Sol? ¡Bien! Los lunes, Ana se levanta temprano y saluda a Don Sol. Y hoy es día lunes 19 de octubre del año 2020. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Está algún niño triste? ¿Alguna niña llorando? Tendremos niños enojados, pero esta semana nuestra meta es cada día sacarte una sonrisa. Y ahora, quiero invitarte que vayas a la ventana de tu casa o a la puerta y observes cómo está el día hoy. ¿Cómo está el tiempo hoy? Yo aquí tengo un reloj del tiempo y te voy a decir cómo está el día de mi casa. Pero, ¿ya viste la ventana por la ventana de tu casa? ¿Cómo está tu día? Hay mucho viento. ¿Está nublado en tu casa o está lloviendo? ¿Sabes qué? Aquí en mi casa hace mucho sol, así que la aguja de mi reloj del tiempo marcará un día soleado.